No está tipificado en la constitución política y tampoco en ninguna ley la condena de cadena perpetua, ya que la pena máxima es de 30 años. Se tendría que hacer vía reforma de la constitución y así estipular la pena de condena perpetua, afirmó la jurista Marta Patricia Molina. El problema radica que estos instrumentos jurídicos funcionan en democracia, no en dictadura como la que actualmente nosotros vivimos. Los delitos de odio, ¿qué son? Todas aquellas infracciones penales que van en contra de la etnia, xenofobia, religión, cultura, pensamiento, cuestiones de edad, de diversidad sexual, religión, entre otros. Y generalmente, en algunas legislaciones como la española, este delito se pena con una prisión de 1 a 4 años, no en cadena perpetua. Lo que llama la atención es que el señor Ortega dice que estos delitos en Nicaragua van a ser penados con cadena perpetua. Esto significa que se le está dando mayor importancia a un delito de odio que a un delito grave como es el asesinato atroz, que actualmente está contemplado con una pena de prisión de 30 años. Entonces, eso quiere decir que si el agente A comete un delito de odio, por ejemplo, que yo haga una publicación en mis redes sociales hablando mal de una persona extranjera, Entonces, eso conlleva a que yo sea capaz de ir a prisión por cadena perpetua. En tanto, que alguien que cometa un asesinato atroz, este no va a ser enviado a cadena perpetua, sino que se le va a aplicar lo que dice la ley, que son 30 años de prisión. Molina agrega que habrá que esperar y analizar el anteproyecto de ley. Pero en todo caso, creo que toda legislación que se aplique va a ser utilizada precisamente no para perseguir a los delincuentes, sino para dar seguimiento a las personas que opinan o a los ciudadanos que protestan cívicamente. Entonces, hay que tener cuidado, seguir denunciando los delitos y principalmente pedir más sanciones. Noticias 12, Darlen Tellez